A esta hora de la mañana les saludamos cordialmente al doctor Pablo Garcés, él es docente e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, a quien le pedimos que encienda su cámara para ver cómo está el comprendido de esta emisión y destacar que es docente de varias universidades como la Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las Américas, actualmente es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Qué gusto doctor, muy buenos días y le hemos invitado para conversar sobre el tema de Rusia y Ucrania. La operación militar especial o invasión a Ucrania que desplegó Rusia en Ucrania marca una nueva etapa en el conflicto entre estos dos países. Si nos gustaría que primero digamos y comentemos sobre si es una operación militar especial como dice Rusia o es una invasión como dice el mundo entero. Qué gusto doctor, buenos días. Buenos días Jaime, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan. La respuesta pues es muy similar a la pregunta Jaime. Es efectivamente para Rusia y para sus aliados ellos no han dejado la posición de que esta es una intervención militar especial mientras que todos los miembros de occidente y quienes se alían con la posición de Europa, la OTAN y Estados Unidos no solamente han hablado de que esta es una intervención sino que esto es literalmente una guerra. Las connotaciones políticas en cada una de estas denominaciones son trascendentales y por eso los bandos han sido muy cuidadosos en elegir sus expresiones y sus palabras para definir este conflicto. Ahora, el argumento de Rusia es que Ucrania ingresa a la OTAN. ¿Cuál es el papel que juega la OTAN en en esta en este conflicto, en esta guerra, doctor? El como quizás muchos de nosotros, muchas de nosotras conocemos, la OTAN nace en el contexto de la guerra fría en mil novecientos cuarenta y nueve como un antagonista a la Unión Soviética, es decir, como una fuerza de contención a la unión a la entonces Unión Soviética. Esto significa que la razón de ser de la OTAN es una oposición a la Unión Soviética y más tarde lo que es la actual Rusia. Por tanto, Rusia se ve amenazada por la OTAN, como se vio la Unión Soviética en su momento, y ahora que la OTAN desde mil desde mil novecientos noventa, cuando colapsa la Unión Soviética, comienza a expandirse hacia el oriente, incrementando el número de estados y pasando de catorce a treinta miembros, pues la la lo que es actualmente Rusia no puede sino interpretar esta expansión de la OTAN como una amenaza en muchos casos y en palabras del presidente Putin como existencial para Rusia. Insisto, nuevamente, porque la razón, la naturaleza de ser de la OTAN fue desde su origen y además interpretada por Rusia de esta forma como oposición y como un enemigo a los intereses rusos. Ahora, expansión de la OTAN, dice usted, pero también se habla de de creer una expansión de parte de Rusia al invadir o al atacar Ucrania. Podríamos comentar sobre eso. Desde luego, el Rusia tenemos, debemos tener en claro que Rusia ha insistido que en el momento en el que cae el muro de Berlín, la OTAN llega a un acuerdo verbal con la entonces Unión Soviética en el que se establece el compromiso de no expansión. Evidentemente, en ese momento era impensable pensar en una expansión de la OTAN porque ya estaba a las puertas de la Unión Soviética. La Unión Soviética todavía no colapsaba y todavía no emergían los estados independientes que ahora conocemos. Y entonces, el presidente Putin ha hablado insistentemente en que la OTAN le mintió a Rusia y que la OTAN incumplió con un pacto. Y recordemos que en relaciones internacionales, en la ausencia de un gobierno mundial, lo pactado entre las partes obliga a las partes a cumplirse. Y entonces, la expansión de la que habla Putin, pues ha sido real. La OTAN ha incrementado el número de miembros. Putin, en respuesta, constantemente en cada una de las olas expansivas de la OTAN, ha expresado su queja y su rechazo y oposición a esta expansión y llega al punto quizás más al clímax de esta situación cuando se expresa la intención de Ucrania de también alinearse con la OTAN porque la Ucrania ya es un estado que es vecino a Rusia. Nosotros podemos observar en el mapa que tanto Bielorrusia como Ucrania establecen como una suerte de un muro protector de lo que es la frontera de Rusia con lo que sería la Unión Europea. En el momento en el que Ucrania manifiesta su interés de alinearse con Europa, no solamente política y económicamente, pues ha manifestado su interés de ser parte de la Unión Europea, sino que además en términos de seguridad, cuando manifiesta su interés de ingresar como miembro pleno de la OTAN, pues esta es una amenaza enorme porque ya lleva a la OTAN a la frontera rusa. Ahora, los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte están sopesando hasta dónde deberían llegar para ayudar a Ucrania frente a esta invasión. Este término de ayudar a Ucrania más o menos se refiere a ayudarle bélicamente o ayudar de qué manera podrían hacerlo. La OTAN ha visto con buenos ojos la intención de Ucrania de ser un país pleno, con membresía plena en esta organización. Evidentemente, tienen que pasar muchos procesos, pero el interés manifiesto en el ejercicio de la soberanía del Estado, pues ha sido bien visto por la OTAN. El problema es justamente la oposición que tiene Rusia al respecto. Como respuesta y para manifestar, para enviar la señal al mundo y a Rusia sobre todo de esta alineación con Ucrania, la ayuda ha sido, por un lado, desde luego, ha sido económica por parte de los países miembros ya en calidad individual de los países miembros de la OTAN, pero también ha sido en materia bélica, no con tropas, porque esto señalaría ya una intervención mucho más fuerte, sino que ha sido mediante el envío de armamento y de instrumentos militares que le permitan sostener una defensa como lo ha hecho hasta ahora Ucrania. Ahora, ¿qué papel está jugando al momento, tal como están las cosas, la Unión Europea y también Occidente, doctor? Tienen dos papeles en este momento, más allá del militar, como hemos señalado. Por un lado tenemos el papel político y por otro lado tenemos el papel económico. Si es que vemos el papel político, nosotros podemos observar la semana pasada cómo el presidente Zelensky de Ucrania ya solicitó en un discurso muy apasionado la membresía en la Unión Europea y además insistió en que esta membresía sea, pues, aceptada con agilidad, porque los valores de la Unión Europea estaban en juego en el conflicto de Ucrania. La Unión Europea ha respondido positivamente. La presidenta de la Comisión Europea incluso ha hablado de que, en términos muy fuertes, diplomáticamente ha dicho que Ucrania es uno de ellos, es decir, es uno de Europa. Y por tanto ha enviado una señal muy, muy fuerte del respaldo político que tiene no solamente Ucrania, sino la intención de Ucrania de ser miembro de la Unión Europea. Por otro lado, en términos económicos, Occidente ha implementado, como sabemos quizás todas más y todos, importantísimas, sin precedentes, sanciones a Rusia en términos económicos, principalmente orientadas hacia los oligarcas rusos, quienes en principio se entiende, sostienen y apoyan el gobierno de Vladimir Putin, pero también sanciones dirigidas con nombre y apellido a Vladimir Putin y a su ministro de Naciones Exteriores, Lavrov. De esto se menciona y se destaca que podría salir beneficiado a China, o cuál es el papel que está jugando China en este conflicto. El rol de China es fundamental en este conflicto y potencialmente clave para una resolución pacífica. Por un lado, China tiene la misión de mantener un delicado equilibrio entre no demostrar completo apoyo o incondicional apoyo hacia Rusia, que es un socio estratégico para China, y por otro lado, tampoco de esta forma de establecer una oposición como Occidente. China ya tiene, recordemos, una delicada y antagónica relación con los Estados Unidos, y para China es fundamental mantener una relación amigable con la Unión Europea. Por tanto, si es que se aliara plenamente con Rusia, implicaría un distanciamiento con la Unión Europea, y entonces este equilibrio es muy delicado de lo que intenta realizar China. Sin embargo, hemos visto esta suerte de ambigüedad en las manifestaciones de la política exterior china cuando, por un lado, mantiene la posición de Rusia diciendo que es una intervención, y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se abstiene en condenar los actos rusos, pero, por otro lado, también ha insistido en la importancia de garantizar la soberanía de Ucrania. Es decir, China está intentando, insisto, mantener un balance muy delicado entre respetar los intereses de todas las partes, Ucrania, Occidente y Rusia, y, debido a su peso político y económico en el mundo, potencialmente China en sus manos tendrá la clave para una resolución política y pacífica al conflicto. Ahora, estos paquetes de sanciones masivos que, sin duda alguna, tienen un efecto económico, un efecto financiero en Rusia, pero ¿hasta qué punto puede ser definitivo al final de este conflicto, doctor? Las sanciones económicas han tenido ya, han surtido ya efectos. Ciertamente se esperan que muchas de estas sanciones tengan efectos a mediano plazo, pero hay ya efectos inmediatos. Los efectos podemos ver también en dos aristas, Jaime. Por un lado tenemos la arista política y, por otro lado, tenemos la arista de seguridad. Comencemos con esta última, con las de la seguridad. El esfuerzo militar de un Estado es extraordinariamente costoso, pensemos que necesitamos en términos energéticos, tenemos que consumir mucho combustible para movilizar tropas. A estas tropas tenemos que armar, tenemos que darles de comer, tenemos que mantenerlas, ¿no? Y entonces necesitamos transportar comida, tenemos que transportar recursos, etcétera. Y, por tanto, contar con liquidez es indispensable. Cuando los países de Occidente imponen las sanciones, por ejemplo, sobre el banco, sobre las reservas rusas en el barco central, le quitan la posibilidad a Putin de tener esta liquidez que le ayude a respaldar su esfuerzo militar, su esfuerzo bélico. Y estamos hablando de más de 600 mil millones de euros, que era indispensable para Rusia para sustentar su campaña bélica. Y en lo político, en lo político, en lo político económico, tenemos que estas sanciones ya han hecho un fuerte golpe al rublo para la sociedad rusa. Vemos que los rusos y las rusas en este momento están sufriendo enormemente por una caída, nada más en una semana de la semana anterior a esta, en 30% del valor del rublo. Y, por otro lado, vemos que desde antes del inicio de la guerra, el rublo ha caído en un 50%. Las personas están corriendo a sacar sus fondos de los bancos rusos, lo que pone en riesgo el sistema financiero de Rusia, porque podría incluso, en el extremo, y esto todavía no se verifica desde luego, pero podría causar una corrida bancaria. Quizás todas y todos sabemos lo que eso puede implicar con la experiencia del 2008 con la crisis financiera de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, esos dos efectos ya están ejerciendo presión sobre la decisión que ha tomado el presidente Putin en esta campaña bélica. Ahora, respecto a los pronunciamientos que hacen los organismos internacionales, particularmente Naciones Unidas, hizo un pronunciamiento al cese, al fuego, ¿qué tanta repercusión puede tener la presencia de estos organismos, doctor? Siempre es una presencia más bien relativa, es un mensaje simbólico, y en algunos casos siempre político, pero en algunos casos nada más para demostrar, demostrar quizás la unidad que existe dentro de los miembros de Naciones Unidas, y para señalar, para identificar cuáles son aquellos países que quizás no están alineados con ciertas posiciones. Hemos visto quizás en redes sociales, muchas y muchos de nosotros, cómo han circulado estas fotografías de los países que han votado a favor, en contra, o se han abstenido de condenar al esfuerzo ruso en su campaña por intervenir en Ucrania. Y entonces es más bien un ejercicio de presión política que, en última instancia, dependiendo del estado al que se intente presionar, puede tener mayor o menor efecto. Dado la experiencia y el registro histórico, nosotros podemos esperar que esto tenga muy poco efecto en el caso ruso. La semana pasada había conversaciones para que exista un corredor humanitario y lamentablemente falló, y lo que se ha generado en las últimas horas habla de que Rusia ha anunciado que cesará los combates el día de hoy martes en algunas de las ciudades más castigadas para permitir la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios. ¿Esto generalmente suele respetarse al final de los días, como se dice, doctor? Mire, Jaime, e insisto en este concepto básico que mencioné hace un minuto a propósito de otra pregunta suya. En relaciones internacionales, en la ausencia de un gobierno, de una autoridad central, que pueda, mediante la coerción, ¿no es cierto?, obligar a que las partes respeten lo acordado, son las partes mismas las que tienen que autoobligarse a respetar lo que conviene, lo que acuerda. En principio serían en este caso Rusia y Ucrania quienes deberían autoobligarse a respetar los corredores humanitarios, precisamente porque por las razones de ética mayor que implica una crisis humanitaria. Sin embargo, la semana anterior hemos visto ya dos intentos en los que ambas partes mutuamente se culpan, se culpabilizan de haber irrespetado los acuerdos y de haber impedido que salgan, que efectivamente se pueda abrir este corredor humanitario. Hemos tenido incluso la posición rusa, criticada desde luego por Ucrania, en donde los corredores humanitarios que intentan habilitar es hacia Bielorrusia y hacia Rusia mismo, no hacia los países de Europa a donde los, en este punto, refugiados ya ucranianos desean en realidad ir. Los intereses de Rusia entonces parecen buscar transmitir esta doble, esta posición un poco ambigua. Por un lado, una intervención militar y por otro, buscan consolidar el mensaje de que no están atacando civiles. Tanto no están atacando civiles que incluso abren corredores militares para que los civiles vayan y les ofrecen refugio en Rusia o en Bielorrusia, que son los países desde donde se emiten los ataques. Esto ha sido rechazado desde luego por Ucrania y creo que esta es una de las principales razones por las cuales el esfuerzo por crear corredores humanitarios ha sido fallido. Las partes no se ponen de acuerdo hacia cuáles deberían ser los destinos de estos corredores. Vamos finalizando ya, doctor. Tal como está la situación, tal como están los respectivos pronunciamientos de los dos gobiernos, tanto de Rusia como de Ucrania, ¿qué salida existe o cómo le ve a usted una salida, no sé si a corto o a largo plazo? Creo que es importante tener presente la complejidad del escenario en el que nos encontramos del conflicto, Jaime, y presumiblemente creo que si bien no podemos avizorar a este punto cuál será la solución, por lo menos podemos avizorar que quizás tres aristas, cuatro en esencia serían las aristas en las que se estarían jugando o se estarían negociando los resultados. Por un lado, en el aspecto político, podemos ver que Rusia estaría anhelando, si es que, y este es un gran si es que, se mantuviera el gobierno de Zelensky, que no sería en ningún caso la prioridad o la preferencia rusa, que Zelensky abandone, aunque sea temporalmente, sus intereses de vincularse a la Unión Europea o de asociarse con la OTAN. En materia de seguridad, Rusia va a demandar que la frontera de Ucrania hacia el oeste esté libre de la presencia de tropas de la OTAN y más aún de armas de la OTAN. Esto, desde luego, sujeto a negociación. En materia económica, Jaime, es importante recordar que los territorios que han sido en este momento invadidos por Rusia no son coincidencia. Estos territorios no son solamente estratégicos geopolíticamente, sino que además son estratégicos económicamente porque se han detectado grandes reservas de crudo. Y recordemos también que Rusia es una economía predominantemente energética, como uno de los principales exportadores de gas y de crudo. Por tanto, estos territorios son de particular interés en materia económica para Rusia y esto también sería importante tener presente en la negociación. Y finalmente, en materia geopolítica, nosotros vemos que los territorios que han sido en este momento invadidos pues tienen una gran y mayoritaria presencia rusa que ha favorecido tanto en Crimea como en Donetsk y Luhansk han favorecido un ingreso sin problemas del ejército ruso y potencialmente Rusia estaría también negociando una presencia permanente, si no una anexión de estos territorios. Y como lo ha dicho ya, parte de la negociación es el reconocimiento internacional de Crimea como rusa. Listo, con eso nos quedamos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes también. Siempre un gusto. Que tengan buen día. Gracias al doctor Pablo Garcés. Eres docente e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. De la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN De la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN CC por Antarctica Films Argentina